Y nos asistimos de gente que sabe, de gente que conoce, de gente que está en el día a día con esta cuestión, que bueno, parece tener un termómetro inteligente de la situación económica, que tiene un gran poder de análisis. Por eso agradecemos que durante el 2021 nos acompañe el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, CEPBA, Guillermo Ciro, a quien escuchamos a continuación. Muy buenas tardes Martín. Bueno, desde ya que haciendo un primer análisis muy rapidito sobre el incremento de la actividad en este fin de semana del Día del Padre, desde ya que fue mejor que el del año pasado, donde el año pasado la discusión era de pasarlo para más adelante porque estábamos cerrados. Así que el incremento de las ventas fue superior al 30% o 40% del año pasado, con un incremento muy tenue desde ya, ¿no? Pero frente al 2020, ya que fue mucho mejor, ya reitero, la discusión del 2020 era si el Día del Padre lo pasamos para septiembre. En cambio hoy se festejó el Día del Padre, pero además se vendió con los negocios abiertos. Y las pymes, mientras que tengamos los negocios abiertos y las fábricas funcionando, siempre en el marco del cumplimiento de los protocolos que hemos desarrollado durante todo el 2020, sabiendo y estando convencidos de que no somos vectores de contagio del COVID, realmente tenemos la esperanza de que esto va a pasar y que nos vamos a recuperar. Así que en este marco seguimos trabajando, seguimos trabajando con reuniones o con acuerdos con la Fundación Pro Buenos Aires, que es integrante de SEMPA, con FOCABA, que también es integrante de SEMPA, con el FONTAR y con cada una de las acciones y actividades que hacen al fortalecimiento de la actividad productiva, a la productividad de la misma, al desarrollo de acciones de capacitación. Hoy retomamos la capacitación en cárceles con 14 cursos activos que habíamos iniciado y que tuvimos que suspender. Bueno, hoy se volvió a retomar la actividad y así vamos a desarrollar todo tipo de acciones desde nuestra entidad en forma conjunta con el trabajo con otras entidades para promover la productividad de las pymes, la supervivencia de las mismas y la recuperación de aquellos que han tenido que cerrar, pero que tienen todo el know-how, tienen todo el conocimiento, la sabiduría, la experiencia y sobre todo las ganas para volver a poner un nuevo emprendimiento y que ese emprendimiento genere nuevos puestos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!